El caso de la menor de 11 años que resultó embarazada producto de la violación del padre de su padrastro colocó nuevamente en el debate el aborto en Bolivia. El impacto social es de indignación, molestia, solidaridad y opiniones encontradas entre la posesión de la iglesia y grupos pro vida que afirman que el aborto es un delito y el dilema sobre los límites para este tipo de prácticas que la ley autoriza cuando ha existido una violación. El Código Penal sobre el Aborto establece que es un delito. Hay diferentes tipos de aborto, aborto impune, son diferentes formas de tipos penales que existen que están regulados, que consiste específicamente en dar fin a una gestación dentro de los límites de meses que se tiene. El aborto es permitido en Bolivia cuando la gestación es producto de una violación y existe la aceptación de la mujer además de una orden judicial. Esto ha sido modulado por sentencias constitucionales a partir de que las mismas, que en caso de que sea sujeto una persona, sea sujeto de un acto de violación, etc., pueda interrumpir el nacimiento de un bebé, la procuración de un bebé, siempre y cuando sea asistido por un médico y obviamente haga su denuncia ante el Ministerio Público, quien es quien vela por la sociedad en su conjunto. En Bolivia el aborto aún es penalizado, puesto que solamente es permitido en los casos señalados. Para que la mujer pueda solicitar el aborto, se le pide contar con una orden judicial emitida por un juez, la misma que muchas veces tarda en salir o nunca sale. En caso de ser emitida posteriormente, ésta debe ser presentada al médico. Sin embargo, se ha visto que pese a la existencia de la orden judicial, el profesional médico decide no practicar el aborto indicando razones de objeción de conciencia. La interrupción del embarazo contradice la ética profesional médica. Un ser vivo es cuando se une el espermatozoide y el óvulo. Eso ya es un ser vivo. No tendrá forma, etc., pero eso ya empieza ahí, empieza la vida. O sea, la unión del espermatozoide y el óvulo empieza un nuevo ser, empieza la vida. Debido a que en Bolivia el aborto es penalizado, éste es realizado en lugares clandestinos y pocos seguros, exponiendo a la mujer a infecciones, perforaciones de útero e incluso poniendo en riesgo su vida. Tenemos muchas pacientes que fueron, no sé, por la zona norte o allá por La Garita, por muchos lugares donde clandestinamente hacen, entonces vienen con shock hipopolémico, entonces no pudieron controlar el sangrado que lleva el acto mismo, entonces llegaron choqueadas, casi a punto de morir. La clandestinidad imposibilita conocer el porcentaje de mujeres que luego de haberse sometido a un aborto inseguro, presentan complicaciones. La opinión pública está dividida entre quienes basan su rechazo al aborto en el derecho a la vida desde el embrión, así como en principios religiosos, y aquellos otros quienes creen que legalizar el aborto es una cuestión de salud pública y que se debe respetar el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo.